Continúa prófugo el hombre que asesinó y violó a una niña en Valle de Chalco, a Camila. Como le informé, él era vigilante de la colonia. Así es como su familia despide el día de hoy a Camila. Era muy risueña, era muy risueña, muy vanidosa. Le gustaba mucho fotografiarse, gustaba mucho jugar con sus hermanos, le gustaba hacer mucha amistad, mucha amistad. Mucha gente de la colonia la conocía, mucha gente de la colonia la quería mucho a mi hija, porque era muy amiguera, muy amiguera a mi hija. Así era la pequeña Camila, la niña de nueve años de edad que fuera ultrajada y asesinada por un vecino en la colonia Poder Popular en Valle de Chalco, cuando por unos instantes salió a la calle. Pues, más o menos eran como las siete de la noche, cuando yo me metí a bañar. Y mi hija me pidió un encendedor, dice, papito, ¿me puedes prestar un encendedor? Y le dije, le dije que ¿para qué? Dice, es que voy a prender mis ratoncitos, mis cohetes. Y le digo, sí, tómalo de mi mochila. Y este, y se bajó a la forita de mi casa. Recuerda que por horas buscaron sin imaginarse que se encontraba a unos pasos de su casa. Nos pusimos otra vez a indagar sobre este tipo, que lo andaban buscando para preguntarle si él no la había visto. Pero no, no, no apareció por ningún lado. Y por eso más nos entró la espina de abrir su cuarto donde él habitaba. Cuando un vecino se metió y abrió la puerta, este, fue cuando, pues cuando la vio y yo escuché cuando el vecino dijo, este, pues, se pasó, se pasó de pendejo. Dice, aquí está la niña. Y en el interior de la vivienda donde vivió un sujeto que había sido el vigilante de la colonia, se encontraba el cuerpo de Camila. Y yo, pues, con mi desesperación, este, empujé la puerta, la patié hasta que se abrió y, 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 y entré. Un vecino me dijo, vecino, sea fuerte, espérese. Y pues yo la verdad con mi desesperación entré y lo aventé y entré a ver a mi hija y la vi en, en un colchón, este, tirada, este, golpeada. Y, este, de semidesnuda. Y, este, y, pues, la verdad yo la abracé y, y yo, yo sentí, yo creía que estaba dormida, estaba desmayada. Pero cuando yo la, 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 la toqué ya estaba fría, estaba totalmente fría. En su casa hay dolor, desesperación e indignación, pues cortaron la vida de una niña que apenas empezaba a vivir y le gustaba relacionarse con los demás. Que la encuentren y, para hacerle justicia a mi hija, porque era una niña de nueve años, una, este, inocente niña que, que apenas estaba viviendo su, su niñez, sin maldad, sin malicia. Y, pues, la verdad, pues, mi vida y la de mi familia, pues, va a cambiar, va a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Pero, le pido a Dios que nos dé fortaleza para salir adelante. Y le pido a toda la gente, las redes sociales que nos han apoyado, muchas gracias. La tarde de este miércoles, le darán El Último Dios en el Panteón de la localidad. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Qué historia. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 pm. Participa en Imagen Televisión.